¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han aparecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy interesante, hoy jueves, después de lluvia, estamos en tiempo de lluvia, se dice que para la región sur, para la región este, hay una avanzada en materia de lo que consiste al agua y tenemos que acostumbrarnos porque vamos a tener una temporada ciclónica activa. Así es, mira, es menester recordar que el año del presidente Luis Abinader estar ocupando el suelo presidencial, hizo un evento pomposo al frente del Palacio Nacional y allí propuso 11, 12, 13 propuestas. Las más importantes y más trascendentales para mí son la reforma constitucional, porque el presidente es a la que más interés le ha puesto, porque quiere poner candados a la reelección y porque supuestamente también quiere asegurar y dejar como legado un ministerio público independiente. La oposición entiende que ya la constitución tiene esos candados, que ya hay un ministerio independiente y que no es necesario tener una reforma constitucional, porque además tienen el temor que detrás hay una intención y es quitar el nunca más para que Danilo Medina y el propio presidente de la República puedan seguir teniendo vigencia y no sean jubilados de por vida. Choditín se encargó de aumentar el temor. El otro, otra reforma importante es una revisión a el pacto eléctrico, porque simple y sencillamente el pacto eléctrico ha fallado, ha sido fallido el pacto eléctrico. Y en los últimos cuatro meses las pérdidas han incrementado, se ha aumentado significativamente la ola de apagones y se ha triplicado la tarifa eléctrica y se representa el 1.5% del déficit fiscal. La otra reforma que hay que revisar, porque ya existe, es el pacto por la educación. Hay que revisarlo porque simple y sencillamente en un país que no hay educación, no hay desarrollo, no hay progreso, no hay inclusión social. Y por supuesto, el que está en boga, que es el pacto fiscal, que representa de manera estructural alrededor de un 3% del PIB. Siempre oscila entre un 2.5 y un 3.5. Usted le saca la media un 3% del PIB. La oposición, cuando fue invitada por el presidente de la República para hablar del tema, ha dicho que primero el gobierno tiene que explicar lo que ha pasado con los 40 mil millones de pesos que tomó prestado y el incremento vertiginoso del gasto público, especialmente en gasto corriente, cuando ha disminuido significativamente el gasto de capital. Un solo dato, en los periodos del PLD, el gasto de capital era de 4% promedio y ahora está en 1.3%. La deuda externa se ha incrementado y entonces la oposición indica que hubo un dispendio en el proceso electoral que se ha incrementado la nómina, que se dieron pensiones de manera irracional, más de 95 mil pensiones y la nómina se ha incrementado en más de 100 nuevos empleados. Ahora surge otro escándalo. Ahora son las asesorías. Más de 72 millones de pesos en asesorías. Y ahí hay una recta hiladita, por ejemplo, mira ahí. Pujol, 2 millones 180 mil pesos en asesoría. En la Liga Municipal anda por ahí mismo. Mira ahí, 2 millones 259 mil pesos. Entonces, ciertamente, usted dice, mira ahí, el Chubac, 1 millón 820 mil. Y qué tantos asesores que hay, que ninguno da pie con bola, que la delincuencia está como nada la gana. En total, son más de 72 millones que está pagando este gobierno en asesoría. Entonces, evidentemente, miren acá en Ricardo, 190 mil pesos recibe de asesoría de la Liga Municipal. Entonces, aquí hay dos aspectos. El gobierno, cuando uno conjuga aumento de la nómina en más de 100 mil personas, más de 95 mil pensiones y 72 millones en asesoría, uno dice, pero venga acá y qué reforma que usted quiere que yo hagamos. ¿Qué reforma que vamos a hacer? Quítame más dinero para que usted siga regalando los cuartos, votando los cuartos, en francachela con el dinero. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo una crítica para la oposición también. Leo. Sí. Porque sucede que entre todas esas asesorías que están diseminadas en todos los ministerios, ah, pero hay una recta gila de miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo que están picando también. Ahí en la Liga Municipal está Inés Oditren, por ejemplo. 100 mil maracas, 100 mil pesos. ¿Qué pasa? Yo entonces me pregunto, ¿todo el mundo esperaba más de la Fuerza del Pueblo en las municipales? ¿Todo el mundo esperaba más? Ah, pero el encargado de asuntos municipales está picando en el gobierno con una asesoría. Yo puedo interpretar que hubo dejadez, que no se hizo el trabajo, que estaban pensando en sus intereses, no en los intereses de su partido del país. Todo el mundo sabe que en el PLD, y eso lo que estoy diciendo pasó en el PLD y en la Fuerza del Pueblo, los dos principales partidos de oposición. ¿Y qué pasa? Que hubo muchas quejas de miembros importantes de la Comisión Política y del Comité Político, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que todo el mundo entiende que no trabajó adecuadamente, que se quedó en su casa, que no apareció, que no hizo el trabajo de campo. Entonces yo me pregunto, pero ven acá, ¿y no será que están comprados? ¿O que se vendieron? Como quiera que tú lo quieras decir, que como quiera está mal. El que compra y el que vende son dos corruptos los dos, y son dos desleales, y actúan con falta de transparencia, y todo el calificativo que a mí me da la gana pega. Porque entonces yo puedo pensar que el presidente Abinader negoció, y a mí que nadie me diga que Leónel Fernández no lo sabía, ni que Tandino no lo sabía. Sí lo sabía. Entonces ahí lo que hay una componente que lo que da es, no vale la pena defender a nadie, ni hablar de nadie. Por eso que hay ya comunicadores que lo que dicen, bueno, pues ya déjame unirme a la francachera, porque ¿y para qué? Pues yo digo que estar defendiendo, que las cosas se hagan mal. Si ellos son todos unos sinvergüenzas. Bueno, déjame decirte, a propósito de la Liga Municipal, que te va a dar cuenta que aparecen los representantes de los partidos de la oposición. Bueno, en la Liga le confiere, le corresponde a los partidos tener una representación. Pero entonces, Víctor de Asa, que es mucho más inteligente, se inventó asignarle sueldos a los representantes municipales de las organizaciones. Tuve que aparecer en Ricardo, era Rafael Hidalgo, el que luego se fue con Valentín, y justamente Rafael Hidalgo sirvió de motorizador de la cantidad de PLDistas que se fueron con Valentín, en Justicia Social. Claro. Entonces, el PRD representa la fuerza del pueblo, y había una dirigente del PRD que representaba al PRD, pero que terminó yéndose, incluso del Partido Revolucionario Dominicano. Tabar, el ha habido Tabar. Sí, entonces se juramentó en el PRM. De alguna manera, eso se parece a los consejos de gobierno, a los consejos que hay en Banreservas, que hay en la EDESUR, en las EDES, que hay una serie de consejos, pero que lo designa el Poder Ejecutivo. En este caso, por las vías de la Liga Municipal, están siendo representados estos dirigentes. Ahora, ¿qué resulta? Carcelerios, asalariados. Lo de la oposición, no es el mismo perfil. No, pero yo me siento engañado con el PLD y la Fuerza del Pueblo. Burlado me siento. No es el mismo perfil, porque esta gente, ya no importa que pierdan, porque ellos siguen ganando. Exacto. Yo me siento burlado por la Fuerza del Pueblo y por el PLD. Cuando yo he visto todas esas, y buenas, esas son ya buenas. 190 mensuales son buenas. Claro, claro. 190 mil mensuales. Y hay uno que tiene 250 mil. Ah, pero son muy buenas. Hacer muy buenas oposiciones. Eso llama la atención porque hay diferencias de suelo. Hacer muy buenas oposiciones. Qué bonito. Así es. Y por eso es tan fácil. Ya uno entiende por qué había varios dirigentes. Porque uno está bien, cuando uno empieza a investigar, se va a dar cuenta que también en el PRDA y en el Partido Reformista y en los partidos minoritarios. Entonces, ahí es que uno entiende. Es una repartición. Ahí es que uno entiende, ahí es que uno entiende por qué estaban algunos haciendo una oposición light. Como el cookie light. Como el cuquito. Y algunos hasta se han desaparecido. Yo tengo entendido que el temprano que Montalé está yendo bien en Punta Catalina. ¿Y por qué? Él está designado ahí. Está como asesor, algo así. O tengo un puesto importante. cobrando como cuatrocientos. No sé si usted ve la verdad. Esa fue una información que me dieron, pero hay que... Pero yo creo que ese silencio, ese mutis extraño del vicepresidente del PLT. ¿Eh? Entonces, la manera es que el sistema... Un hombre anteriormente aguerrido. Sí, sí. ¿Eh? De los mejores conceptualizadores del PLT de repente está callado. Todo eso me llama a suspicacia. Fíjate que en el día de ayer, en el día de ayer, eh... Francisco Javier García dio unas declaraciones interesantes. Y él dijo, la oposición del PLT fue perfecta. Oye la palabra. Y él dice, fue una oposición perfecta para que Luis Abinader ganara en la primera vuelta. Oye bien, eso dice mucho. Pero luego, luego, él dice, ayer hubo una serie de contradicciones del carajo en las declaraciones que dio Francisco Javier García. Él dice, él desligó al comité político de ser culpable de la derrota de Abel Martínez. Entonces, él dice, el comité político no tuvo la culpa. Abel Martínez no tuvo la culpa. Danilo Medina no tuvo la culpa. De Danilo ahora hay una defensa del carajo después que él dijo que no se iba a reelegir. Y Charlie Marioti, secretario general, tampoco tuvo la culpa. Reitero, ni el comité político, ni el secretario general, ni el presidente del partido, ni el propio candidato. Nadie tuvo la culpa entonces. O sea, ellos tuvieron una presentación ridícula que en parte con lo de la asesoría como que yo empiezo a entender las asesorías y contratos y a otros asustados que lo tienen con los expedientes judiciales. Pero el detalle es que nadie tuvo la culpa de nada. Pero ellos en el 2016 sacaron un 62% en el 20 cayeron drásticamente a un 38% y perdieron el poder y ahora tuvieron una participación ridícula de un 10%. Y nadie tuvo la culpa. ¿Tú me puedes explicar eso a mí? Bueno, la propia explicación que dio Francisco Javier de la opinión que él mismo le había emitido al candidato de cuando fue elegido y cómo iba a superar a manifestarse en la intensionalidad de la gente y qué había que hacer a partir de la de la selección. Resulta que el candidato tuvo como 105 días sin aparecer. Había un acuerdo de ir a los programas de radio y de televisión tampoco se cumplió. Un acuerdo de visitar las provincias tampoco se cumplió. Y evidentemente el comité político estuvo ausente de la gran campaña. Si tú lo tomas como referencia la candidatura de Domingo Contreras tú no viste nunca integrado al comité político. Y si hay reportes de muchos que ni siquiera votaron del comité político. Mira, dile que me ayuden ahí con la declaración que da Jaime Jaime David Fernández Mirabal que esa es la declaración más ridícula que yo he visto en mi vida. Que dicho sea de paso Jaime David participó bastante. Vamos a ver el reportaje de Jaime David que esa debe de ser una de las declaraciones más ridículas que yo he visto en mi vida a nivel de política. de los comicios de mayo el PLD se mantiene inmerso en discusiones y análisis electorales pero Jaime David Fernández Mirabal está más claro que el agua. Las fuerzas oscuras que se sitúan muy por encima del gobierno y el propio PRM que quieren destruir al partido de la liberación dominicana porque a pesar de los malos resultados electorales sigue teniendo estructura en cada rincón del país tratan de hacernos creer que las culpas de lo que pasó está adentro y no es así. El miembro del comité político del PLD considera que todos los dirigentes de esa organización tienen que asumir un espíritu de cuerpo. La responsabilidad es toda una campaña contra el partido de la liberación dominicana para desmoralizarnos para acusarnos para que nos pongamos entre nosotros a pelearnos ese es el objetivo. Jaime David Fernández Mirabal indicó que los miembros del PLD deben estar atentos para construir ideas innovadoras y que fortalezcan la responsabilidad colectiva. Ok, oye que a los niñitos inexpertos del PLD la oposición no quieren poner a pelear. ¿Tú estás oyendo eso? O sea, ellos son víctimas de la estratagema del PRM y de la fuerza del pueblo para que ellos mismos se pongan a pelear. te doy una excusa más... ¿eh? Bueno, pero que Jaime ya ha venido dando declaraciones de su palo de escoba. Entonces, oye, oye esto. que Danilo Medina trabajó más que nadie. Que que Charlie Mariotti estaba en cada pueblo. No, 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 pero es que la se gana o se pierde no es porque tú dices que te topate. Es decisiones tácticas y estrategias. Decisiones que tú tomas. Entonces, evidentemente, por ejemplo, por ejemplo, ¿quién no sabe que se perdieron muchísimos municipios porque el PLD no quiso pactar adecuadamente en las municipales? ¿Quién no sabe que también se perdieron, el propio PLD perdió, bueno, se quedó sin senadores y tuvo una cantidad ínfima de diputados? ¿Quién no sabe que fue porque no pactaron bien? ¿Y quién no sabe que el principal obstaculizador de la alianza fue Danilo Medina y después Abel Martínez? Entonces, por las decisiones que se tomó, aunque después venga y en el último mes que vino y dice que está saliendo, que hay que ganar, usted hizo todo lo necesario para que la alianza sobrara, para que fuera una alianza rara, para que no fuera una alianza cerrada como decía Francisco Javier y lo advirtió, si nosotros no vamos con una alianza, el PRM se va a quedar con todo como se quedó con todo, ¿por qué? Porque fueron supuestamente, supuestamente torpes en el proceso de negociación porque el odio y el ego pudo más que la razón, la pasión pudo más que la razón, supuestamente, si no es que ese era el verdadero plan. Pero la verdad es que cada una de las excusas que vienen poniendo dan un solo resultado. Sacaron un 10 y en la próxima van a sacar un 5 o menos. Vamos a la pausa. ¡Gracias!